Si eres de esos que deja todo para última hora Déjeme que te trabajo bajo presión Puede ser que sí, pero créeme, los créditos de emprendimiento no son una cosa que uno puede dejar para última hora A menos que a ti te guste sufrir No vale la pena estar estresado Por algo que es supremamente fácil, emocionante y divertido Recuerda que tienes que hacer 3 créditos de emprendimiento total Y tienes 3 alternativas para hacerlo Número 1 Puedes participar en la logística de alguno de los eventos académicos de nuestra institución Si te gusta la radio recuerda que contamos con nuestra propia emisora En Poliradio puedes desarrollar tus habilidades en locución Además puedes participar en alguno de los programas de la parrilla Poliradio Tercero Anímate a ver películas, comentar en foros y leer artículos Recuerda que todo esto lo puedes hacer virtual Si necesitas más información visita el siguiente link Y divértete No te pierdas nuestro siguiente video donde encontrarás más información sobre los créditos de bienestar Si este video te fue útil danos like y síguenos en nuestras redes sociales Chao, chao Yo sé, me están mirando No me mires Juan, es en serio Es en serio Es en serio No me mires Juan, es en serio No me mires Juan, es en serio No me supo no me supo no me supo, yo a miro